Música Bienvenidos a Campo Valentino, de nuevo con ustedes después de este cálido y largo verano que es siempre una de las cosas que se dice porque es verdad y este año ha sido verdad. Además de una buena cosecha, hemos finalizado con esas jornadas de Palencia en el 2000 que por cierto han tenido un éxito, como siempre no es ninguna novedad, ese éxito que viene a constatar ese trabajo que vienen haciendo todos los técnicos de Asaja y que en este momento vamos a transmitirles a ustedes a través de este programa. Por lo tanto, les vamos a contar lo que ha sucedido en estas jornadas de Palencia en el 2027 ya, son muchos años, nosotros empezamos ya con una mayoría de edad porque vamos a cumplir 19 años de este programa. Para el próximo cumpliremos esos 20 años ya, que va a ser todo un récord de un programa que se mantiene en una ciudad, en una provincia relativamente pequeña, pero que es eminentemente agrícola y ganadera y por eso queremos estar con ustedes contándoles lo que ocurre en el campo, lo que ocurre en el campo y lo que ocurre a todos ustedes. Agricultor, ganadero. En la correduría de Asaja tenemos el seguro que necesitas. Además, maquinaria agrícola y ganadera, tractores, naves, responsabilidad civil de caza, perros, caballos o pesca. Y también, como autónomo, dispones de un seguro de baja diaria laboral para ti y tus trabajadores. Y recuerda que tienes los seguros generales de coche, hogar, salud, vida, multirriesgos... Tráenos tu cartera de seguros y te hacemos un estudio personalizado sin compromiso, con mejor precio, mejores garantías y coberturas. Ven y compruébalo. Somos la correduría gestionada por los tuyos para ti, tus familiares y amigos. Te esperamos en las oficinas de Vigar de Asaja Palencia. El Auditorio de Caja Españaduero ha sido el mejor marco para albergar la 27 edición de las jornadas de Palencia en el 2000, que Asaja, un año más, ha vuelto a contar con el respaldo de la sociedad palentina al completar su aforo. Un éxito que Asaja agradece a los afiliados y a todas las personas que se han sumado al evento del campo por excelencia en la provincia, pero que responde también a lo acertado de los temas elegidos y a la calidad de los ponentes. La consejera de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León inauguró las jornadas animando a agricultores y ganaderos a concentrar la oferta de sus productos para obtener mejores precios. La Asaja Palencia es un referente en el buen hacer, en el sindicalismo en Castilla y León. No en vano es de las provincias, y gracias a ese buen hacer precisamente, en las que más número de jóvenes se incorporan, más modernizaciones y más avances está habiendo en la agricultura y en la ganadería, que es el objetivo de todos, avanzar en el desarrollo de nuestra agricultura y de nuestra ganadería. Por eso, precisamente, la importancia de estas jornadas, jornadas que vienen muy marcadas por lo que ha sido este año, un año importante desde el punto de vista de la producción agraria. La cosecha en Palencia de cereal de invierno ha vuelto a tener un crecimiento exponencial, más de un 38% respecto al año anterior, pero no exento de la problemática que afecta, desde el punto de vista de los mercados, a la producción agraria y a la producción ganadera, también, como hemos visto en el tema del vacuno de leche. Muy oportuno, por lo tanto, el abordar estos temas, en el que, sin ninguna duda, se abundará en la necesidad de comercialización conjunta, de tener esa capacidad de negociación y de almacenamiento para ir vendiendo paulatinamente, progresivamente, no se trata de acumular por acumular, sino de ir vendiendo progresivamente y esperando a que suban los precios en los mercados, porque parecerá mentira, pero el precio del cereal se marca en la bolsa de Chicago. Poco podemos hacer desde Castilla y León y desde Palencia para incidir en esos precios. Sí que trabajaremos de la mano de Asaja, sin ninguna duda, en todo aquello que pueda suponer reducción en los costes de producción. Hablaban de la quema de rastrojos, que, sin ninguna duda, garantizará la posibilidad de utilizar menos productos herbicidas y menos fitosanitarios, y, por lo tanto, a los agricultores ahorrarse ese dinero que bien les vendrá. La palentina, Milagros Marcos, recordó que desde la consejería se sigue trabajando para paliar las consecuencias del fin de las cuotas lácteas y avanzó que la nueva paz irá ligada a la protección y el cambio climático y recordó la importancia de la campaña cerealista en producciones. Importante, además de nuestra producción y nuestro posicionamiento para ser más competitivos en los mercados e intentar actuar allí donde podemos, que es en la reducción de precios, de los costes de producción, no así, por desgracia, en los precios, junto con eso, como digo, la relación unívoca entre medio ambiente y agricultura y ganadería. Coincido con Donaciano que quienes más interés tenemos en proteger nuestra tierra somos precisamente quienes trabajamos por y para ella, y son precisamente los agricultores y los ganaderos quienes viven de la tierra. Por lo tanto, aunar las políticas medioambientales de protección del medio ambiente y agricultura y ganadería es fundamental, no solo por la obligación casi que tenemos las dos consejerías de trabajar de forma coordinada, y yo quiero agradecer expresamente que el consejero de Medio Ambiente vaya a venir a clausurar las jornadas y hable precisamente de los problemas que tenemos en este momento relacionados fundamentalmente con los lobos, es uno de los problemas que están encima de la mesa, sino también por cuanto la futura PAC, y hace muy pocos días nos lo transmitía el comisario europeo, precisamente relacionado con la energía, la próxima PAC va a ir muy vinculada a la protección ambiental, va a ir muy vinculada a esa cumbre de París, a ese cambio climático, a ese intento de protección del medio ambiente y ese acuerdo que firmaron prácticamente todos los países a nivel mundial. Por lo tanto, políticas que deben ir muy de la mano y en las que desde Castilla y León tenemos que estar preparados para poder incidir, poder establecer criterios y marcar las líneas de trabajo que puedan ser necesarias para garantizar el futuro de lo que es nuestra base productiva, que es la agricultura y es la ganadería. Producción de alimentos, sustento de la agroindustria fundamental y, desde luego, y sobre todo, empleo y arraigo a nuestro territorio y al medio rural, que es lo que en Castilla y León nos ocupa y nos preocupa y a lo que nos tenemos que dedicar. La primera conferencia del ciclo corrió a cargo del director del Máster en Gestión de Empresas Agroalimentarias de la Universidad Antonio de Nebrija, Jorge Jordana, que inauguró un futuro bueno para los productores de alimentos dado el crecimiento previsible de la población. Según explicó, se trata de uno de los pocos sectores económicos que puede competir a pesar de considerársele invisible y advirtió de lo negativa que es la volatilidad de los precios lo que provoca inseguridad en el sector. Hace falta que la sociedad se dé cuenta de que la actividad es fundamental porque administramos algo básico como son los alimentos y recomiendo seguir el ejemplo de Estados Unidos que ha fortalecido su sistema de seguros para garantizar la renta en caso de hundimiento del mercado. Jordana fue crítico con las políticas agrarias y las administraciones. Si ponen unas obligaciones a los productores que otros no cumplen y compiten con los otros, se trata de una política intolerable. Y finalizó lamentando el mayor problema del sector, el tamaño pequeño de las cooperativas que les dificulta ser competitivas. Formación, investigación e innovación, además de aumentar de tamaño, son las claves de las estructuras del sector agrícola y ganadero, según este experto. Mercedes Ruiz Gallud, directora de Aestibun, fue la encargada de la segunda conferencia que se centró en los mercados de cereales. Un tema que los asistentes siguieron con gran atención, ya que muchos agricultores tienen pendiente la venta de sus producciones a la espera de un mejor momento en los precios que atraviesan un periodo de crisis. Aunque dijo no disponer de la bola de cristal para aconsejar cuándo vender la cosecha, sí ofreció datos de producciones y consumos a nivel mundial, que son los recursos que utilizan los analistas de los mercados para intuir la evolución de los mercados, demostrando que los precios dependen de lo que ocurre en el mundo, principalmente de los países que son los mayores productores, como Rusia, Ucrania, Estados Unidos, Argentina, pero también de los grandes consumidores, como son los países asiáticos. Sin olvidar los costes logísticos, cuyo abaratamiento, como es el caso del transporte de la mercancía por el mar, facilita que el cereal pueda enviarse a cualquier parte del mundo. Estamos en un mercado totalmente globalizado y no solo es lo que ocurre en los precios de cereal, es el contexto económico global, cómo nos impacta en los precios de todo, de petróleo, en el tipo de cambio. Hay que mirar muchos ángulos para comprender la situación de precios actual de los cereales. Dada la situación del mercado actual, ¿qué va a recomendar a los agricultores palentinos que hagan con el cereal recogido? A ver, una recomendación directa es complicada y es difícil mojarse, porque tener la certeza de lo que va a ocurrir en el futuro es complicado, pero lo que sí que se puede afirmar es que a nivel de mercados internacionales estamos en los precios para los cereales, pienso, en los bajos de los últimos cinco años. ¿Tiene capacidad de remontar esta situación o hemos llegado a un estancamiento? Esa es la pregunta clave, es una buena pregunta, porque realmente la situación de suministro global es tan pesada, hay tanta oferta de todo, que eso es lo que hace que sea difícil, que suba también el cereal, hay mucho suministro. ¿Tendríamos que mirar hacia otro tipo de cultivo? ¿Qué tiene éxito en el futuro? ¿Por qué les diría que apuesten? Bueno, el tema de las oleaginosas, por ejemplo, está dando quizás mayores márgenes este año, los girasoles, pero bueno, depende de qué zonas, a nivel, por ejemplo, mundial, el cereal, aun con los precios tan bajos, por ejemplo, con la devaluación de las monedas, que ha habido tan fuerte, para los brasileños, para los ucranianos, para otros países, es un cultivo muy rentable actualmente. Decía usted que teníamos precio bajo, que estamos entre los más bajos a nivel mundial. A nivel europeo, ¿cómo se sitúa más o menos España en el precio del cereal en estos momentos? A nivel europeo, como país importador, nosotros siempre deberíamos estar un poquito por encima de lo que son los orígenes de otros países. Luego también hay que hablar en concreto de distintos cereales, por ejemplo, trigos, hay mucho suministro de trigos, cebadas, etc., para pienso, pero, por ejemplo, los trigos panificables, este año van a tener una buena prima, una buena valoración, frente a los trigos pienso. Es otra alternativa dentro del cereal, buscar cereales con más valor añadido. En su ponencia, la especialista en mercados de agroalimentación se centró en el trigo, la cebada y el maíz, cuya referencia máxima es la Bolsa de Chicago, que fija los precios de referencia a nivel mundial. Y señaló que la producción de cereales para la próxima campaña se estima en un máximo histórico, además de apuntar a un aumento en la demanda de piensos que contribuye a incrementar esa tendencia. Mercedes Ruiz explicó que es complicado que suban los precios en un contexto de producciones tan altas, aunque sí se piensa en vender. La estacionalidad marca a diciembre y marzo como el mejor momento, y es que las producciones récord de trigo y maíz a nivel mundial y los precios bajos en los últimos seis años para el cereal en la Bolsa de Chicago dibujan el panorama que estamos viviendo. Los asistentes a las jornadas esperaban con expectación lo que el consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez Quiñones, tenía que decir en su ponencia del tercer día, sobre todo en lo relacionado con la quema de rastrojos, problemas de lobos y fauna salvaje. Las quemas están prohibidas en el territorio nacional, aseguró el consejero, aunque sí admitió que como excepción se permiten ante problemas fitosanitarios, lo que no significa que sea una autorización para prender los mecheros, sino que la orden regional recogerá cuándo y cómo llevarlo a cabo, en coordinación con el Itacil y la Consejería de Agricultura. Si es cierto, es público y notorio que a petición de las organizaciones profesionales agrarias, a petición de Asaja, entre ellas con mucha intensidad e inquietud, se ha puesto en manifesto la necesidad de flexibilizar esa prohibición, que en definitiva es una prohibición nacional por un Real Decreto 1078-2014, de flexibilizar los supuestos excepcionales en que se puede hacer ese tipo de quemas, porque en definitiva las quemas tienen un fundamento, la prohibición tiene un fundamento medioambiental, evitar incendios y que esos elementos orgánicos queden en el terreno y no utilizar otro tipo de abonos. Pero también está en lo medioambiental evitar la utilización de fitosanitarios, evitar las plagas y enfermedades que dan lugar a la utilización de productos químicos que perjudican al medioambiente. En ese equilibrio, en el equilibrio de responsabilidad, donde tengamos que fijar de como un acuerdo cómo, cuánto y qué se puede hacer en materia de quemas, de vendrá el éxito de esta iniciativa y desde luego que no se vaya de las manos y que compatibilicemos los intereses en juegos, los agrícolas y ganaderos y los medioambientales. Seguro que lo conseguiremos. Respecto al problema de los ataques del lobo a la ganadería, Suárez Quiñones indicó que, dada la exagerada expansión de los cánidos, no tiene solución, pero sí se comprometió a trabajar y dar la cara por la ganadería de Castilla y León. El lobo está perfectamente protegido, lo que no lo está es la ganadería, aseguró. Por ello, anunció que desde su consejería se agilizarán las tramitaciones de los permisos de caza para facilitar su control y autorizando el doble de cacerías colectivas. Asimismo, se refirió a otros problemas de la fauna salvaje, asegurando que se llevan a cabo controles sanitarios y de población para evitar contagios de enfermedades al ganado. que hayáis invitado al consejero de Fomento y Medio Ambiente no tiene por qué ser extraño. Tengo muy claro que los intereses de los ganaderos y agricultores son mis intereses, nuestros intereses, los de la Junta de Castilla y León. Vuestras reivindicaciones y peticiones son nuestro trabajo. Lo que tenemos que hacer es tratar de ponerlas, hacerlas efectivas, marcarlas dentro del campo de las posibilidades presupuestarias y normativas de la comunidad. Y desde luego, en pos del acuerdo hay que sustituir desconfianzas por confianza, por flexibilidad y buscar siempre esos acuerdos. Todo es compatible con el desacuerdo si es necesario, hasta con el desacuerdo respetuoso, porque en definitiva todos tenemos que hacer un esfuerzo. Nosotros, y cuando digo nosotros, Consejería de Medio Ambiente, por entender vuestros problemas y darles una solución coordinada y eso sí que es un santo y seña de este equipo de gobierno coordinada con la Consejería de Agricultura y de Ganadería y desde luego vosotros también tenéis que hacer cambios, tener que tener en cuenta el criterio de la sostenibilidad y los nuevos criterios que dan respuesta a esas preguntas de ese documento estratégico tan extraordinario que habéis elaborado, hay respuestas para el futuro agroalimentario, claro que las hay, pero las tenemos que poner todos en valor conjuntamente con esfuerzo, con diálogo. Creo que hasta ahora así lo hemos hecho, hemos abordado con las organizaciones profesionales agrarias y con la vuestra especialmente numerosos temas delicados y de actualidad, el tema del lobo, los daños al lobo, las quemas de rastrojos, las cuestiones relativas a la política de regadíos, todos los temas de propiedad forestal y su relación con lo agro y con lo ganadero, la ganadería extensiva, hay múltiples problemas que están en vuestro documento estratégico y en el que compartimos con ese documento muchísimos de los objetivos y de las estrategias. Por lo tanto, que sepáis que la consejería, como ya os dije en la clausura del noveno congreso de Asaja que tuvimos el 26 de agosto, están a vuestra disposición. Yo, si desde luego no colaboro en el desarrollo agrícola-ganadero, estaría no colaborando en el desarrollo económico de Castilla y León. Por lo tanto, estamos con vosotros. De igual forma, habló de la necesidad de reducir la huella de carbono como responsabilidad para los agricultores y de buscar sistemas alternativos a los combustibles fósiles, en especial la de la biomasa, apuntando que tenemos que hacer de este residuo un recurso económico. Donaciano Dujo fue el encargado de clausurar las jornadas, agradeciendo al consejero de Medio Ambiente que haya sido receptivo junto a la consejera de Agricultura para permitir excepciones en la prohibición a la quema de rastrojos, porque Castilla y León será una de las pocas comunidades autónomas donde va a autorizarse. El presidente regional de Asaja anunció que se pedirá que se eliminen restricciones a la orden pero pidió a los agricultores que actúen con responsabilidad sin abusar y solo quemen lo que nos permitan porque no queremos salir en el telediario por causar incendios. Dirigiéndose al consejero Suárez Quiñones, Dujo pidió respeto a los agricultores y ganaderos porque el 80% de las normas medioambientales se hacen en nuestras propiedades. Yo lo primero que tengo que decir que tiene expectación porque él la ha creado la ha creado trabajando la ha creado estando al lado del sector y ante los múltiples problemas que hay que cohabitan agricultura ganadería y medioambiente buscándole soluciones. Cuando se buscan soluciones yo tengo muy claro que hay mucho trabajo por hacer tengo muy claro que de lo que le pedimos no va a llegar ni al 10 o el 20% de lo que nosotros exigimos pero también tengo claro que han puesto un punto y aparte del concepto que había de consejería con respecto a nosotros a lo que él ha hecho. Él ha manifestado claramente y así lo entendemos que él está al lado de los hombres de los ganaderos de los agricultores de la agricultura y la ganadería y que por supuesto ¿por qué? Porque somos los verdaderos artífices del medioambiente. Yo le he manifestado muchas veces nos tienes como aliados nos tienes como personas que estamos en el medio rural solo te quiero decir dos cosas consejero mira no hay ecologistas más no hay gente que cuide más el medioambiente que los agricultores y los ganaderos cualquier cuestión que tú realices en tu consejería lo estás haciendo en nuestras propiedades muchos que te critican que te piden que te exigen o que te sacan en los periódicos diciendo ciertas cosas ni tienen los pies en el suelo ni conocen esto ni lo van a conocer ni te han votado ni te van a votar por lo tanto yo entiendo que tu política tiene que ser defender el territorio el territorio es nuestro y lo tienes que hacer con nosotros hemos creado el medioambiente le mantenemos y le queremos seguir manteniendo y lo queremos hacer con consejeros y consejerías como la tuya igualmente pidió convenios a tres bandas para limpiar los cauces e impedir los problemas que todos los años se producen Donaciano Dujo finalizó su intervención asegurando que el sector agrícola y ganadero no es una amenaza sino una oportunidad de conservar y mejorar lo que nuestros antecesores nos dejaron Iniciamos esta sección del Observatorio de Precios Agrarios con el fin de ir semana a semana contrastando las oscilaciones de las lonjas y mercados de la región hoy en esta nueva campaña de comercialización con los precios más bajos de todo este año 2016 La carne de ovino ha tenido unos precios muy regulares durante este verano la semana ligera bajada en lonjas y mercados el lechazo extra de indicación geográfica protegida de Castilla y León se cotiza a 5,57 euros kilo vivo los de 11 kilos y más desde 4,52 hasta 4,17 euros el kilo vivo según la calidad el cordero pesado y semipesado alrededor de 52 euros en la unidad para sacrificio las ovejas sin variación para vida entre 80 y 100 euros según edad y para sacrificio entre 13 y 45 euros unidad otra semana de tranquilidad en los mercados de carne de vacuno sin variaciones en las cotizaciones la estabilidad de los mercados es la mejor garantía en las canales de vacuno que buscan el equilibrio atendiendo a las peticiones de apetencias del consumidor bueno pues hemos llegado al final de este primer programa que ha sido un poco monográfico que solo les hemos contado lo que ha ocurrido en estas jornadas pero bueno de nuevo empezaremos a hablar y comentar cosas que están ocurriendo en el campo empieza la vendimia en fin y empezará un nuevo año agrícola una nueva sementera y les contaremos todo lo que va ocurriendo día a día todas esas novedades y cosas que ya sé que muchos de los agricultores pretenden cada día modernizar y llegar al no sé en este momento creo que ya vamos a hablar de otro tipo de agricultura una agricultura ya de precisión pero eso será en cualquier otro programa que les contemos cuando cualquier agricultor nos diga qué es lo que está haciendo en sus tierras qué labores se está realizando asociado ¡Gracias!